Raúl García Isco, pelota para Cristiano, saltante Manquillo, Cristiano con Manquillo, ahora sí que hay falta de Cristiano. Vamos a ver la amarilla para el portugués, que dice que no es falta. Vamos a ver la acción repetida. El salto de cabeza, es más la caída. Y el golpe que se ha podido llevar Manquillo, bueno el golpe, el salto desproporcionado, porque es cierto que no entra con el codo. Pero el salto con todo de Cristiano es lo que ha provocado la tarjeta amarilla del portugués. Bueno, pues que tendrá que andar con cuidado para la segunda parte. Lo que sí es cierto es que Manquillo se ha tenido que hacer mucho daño porque la jugada es peligrosa en la caída. Porque hay el golpe tremendo del cuello, el giro de cuello. Pero insisto que es la caída peli... Uff, uff, uff. Bueno, parece que no ha sido nada el susto. Pero es dolorosísimo el golpe que se ha llevado Manquillo. Insisto.